Ok, wey, estoy estresado, wey, pero literalmente siempre digo estoy estresado, es como mi marca, literalmente Cuando saque merch, debería de ser una playera que diga, estoy estresado, iría súper bien con mi personalidad, wey Pero bueno, ¿qué onda? Wey, ya casi es navidad y siento que así literalmente con la misma frase, wey, empecé el video de navidad del año pasado Con ya casi es navidad, no lo puedo creer, estoy estresado El chiste, wey, es de que ya casi es navidad y no se siente que es navidad, así como lo dije en Halloween Con el pastel, ¿por qué estoy haciendo puras referencias en mis otros videos? Necesito una vida El chiste es de que es COVID, ¿noticia? No, wey, ya todos sabemos que la cuarentena nos arruinó las vidas Física, emocionalmente, wey, también nos arruinó Halloween, Navidad, muchos cumpleaños, wey Muchas putivueltas en los antros, o sea, pinche COVID, sí nos arruinó todo Bueno, wey, el chiste súper asumido es de que hoy tengo una cena de Navidad con mis amigos Me siento tranquilo, me siento bien de salir con ellos porque sé que se han cuidado como yo me he cuidado Sé que... sé que en nadie estamos exentos a enfermarnos, sé que esto es irresponsable, wey Pero, perdóname, wey, aunque sé que quería hacer algo esta Navidad para que mi Navidad no fuera como tan... Tan depresiva Este... pero sí, este, sé que soy un irresponsable, si quieren cancelenme Cancelame, wey, te reto A ver, cancelame Ya estoy cancelado, nadie me conoce Este... ah, fuck Me duelen las piernas de tanto sentarme así Ahí está Ok, déjenme les platico qué vamos a hacer hoy Se los iba a platicar en el coche, pero el que me voy a llevar se mueve mucho, entonces... No quería estar quejándome como cada video de... Se están moviendo mucho Ok, aquí voy a poner una lista de las cosas que tengo que hacer hoy para que me acompañen Ok, tengo que ir a comprar las cosas de hacer una lasaña o algún platillo fuerte, barato, wey Porque, bitch, I have no money No tengo dinero, no sé por qué, wey, llevo ocho meses sin dinero Mi suapia ya no me está dando una semana Y YouTube no me paga, así que no tengo dinero, wey Después tengo que ir a comprar el regalo del intercambio, wey Que también no tengo dinero, no sé cómo lo voy a sacar, wey No sé qué banco voy a robar hoy Pero tengo que conseguir dinero para el regalo del intercambio, wey Y tengo que arreglarme y hacer... No, tengo que hacer las cosas y después arreglarme No puedo creer que comino tanto, neta, doy pena Bueno, let's go, bitches No puedo creer que notar todas las cosas Sólo era capable de romper el guante ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Urge, urge que te presentes. Este, güey, acabo de llegar aquí a Walmart. Me viene como el rincón de los colchones y de los matrices y todo el pedo, güey. Porque aquí no hay nadie, güey. Está llenísimo el Walmart. Está llenísimo de gente, güey. Las filas están larguísimas. Pero bueno, ok. Esto está en la... La piña. Falta la piña, obviamente. Ahí viene una señorita del Walmart. Y creo que si me ven grabando aquí, me corren. Y me quitan el celular y me asaltan y me meten a la cárcel. Así que hay que correr. Ok, necesito carne molida, pasta para lasaña y el regalo de Navidad. Porque, güey, me acabo de enterar que estamos en semáforo rojo y que todas las tiendas de ropa están cerradas, güey. Entonces, voy a ver si puedo conseguir el regalo del intercambio aquí. Nunca había comprado carne molida yo solo, güey. Me siento muy adulto. Ok, listo. Carne molida ya. Ahora solo falta la pasta y el regalo, güey. Güey, ya me hartó esta canción. Lleva 10 minutos esta canción. Listo. Ya. Pasta para lasaña. Ok, según yo, güey, según yo, Walmart no vende ropa tan fea, güey. Porque una vez quise hacer el video de haciendo ropa fea con ropa de Walmart. No. Haciendo ropa cool con ropa de Walmart. Y vine a Walmart y no había como tanta ropa fea. Entonces, la chava que me tocó en el intercambio pidió de que una sudadera de color claro. Y yo creo que aquí podemos encontrar algo. Así que hay que verlo. Gracias. Qué experiencia tan más estresante, güey. Bye, bye. Este, compré carne molida, güey. Dos de carne molida, güey. Este, el regalo de Navidad. Que la neta, güey, si a mí alguien me regala esto, güey, sería el más feliz del mundo. Es como un mameluco. De Navidad, súper suavecito, güey. Y pasta para lasaña. Bueno, vámonos a la casa, güey. Porque, bitch, I have no time. I don't have any time. Estoy aquí con mi mamá. Y vamos a... Mira, dile hola. Hola, hola, hola. Es la primera aparición de mi mamá en mi canal. ¿Qué se siente estar en el canal de tu hijo? Estúpido. Yo no pienso que seas estúpido. Ella quería que estudiar una carrera, pero mamá, perdón. Aquí está todo. Ahí está la báscula. Es de tu velocidad nivel 7. No te asustó a ti. No, me va a volver a asustar. A ver. Al 2. ¿Por qué esperamos? Bueno, esperame, esperame. ¿Estás para acá? ¿Por qué evitas la cámara? Porque no me... Ya. Sí. Ya. No te... No quiero estar en cámara. Esturado. No, exacto, exacto. Ya no sepa el roce. ¿Por qué lo sacas? ¡Uh! No hay nuez. ¿Quieres, Charly, no es normal? No. No. Sí, no. ¡Sí! ¡Felicidades por acabar una lasaña conmigo! Muchas gracias. ¿Cómo fue trabajar conmigo? Sí, agradable. Gracias, eso fue todo. Bye. Es hora de cambiarme, güey. En media hora pasan por mí, así que me tengo que cambiar en chinga, me tengo que peinar en chinga, me tengo que alistar en chinga, güey. No sé qué ponerme, estoy pensando en algo como que básico, clásico, minimalista, ¿sabes? O sea, seguramente me voy a poner un cuello de tortuga y ya. Es como la vieja confiable para mí. Creo que me voy a poner este cuello de tortuga y un saco. ¿Cómo pongo esto? Güey, estaría súper cool, pero voy con mis amigos y ellos no se visten así, entonces me sentiría como que muy fuera de lugar. Yo creo que me voy a poner de que un saco negro básico. Ah, ok, me gusta, todo negro, literalmente súper, todo negro, el cuello de tortuga negro, esto, unos pantalones, estos pantalones negros y un toque de color, güey, a ver. Güey, como en los programas de Disney Channel, güey, en los que el personaje principal se está como alistando para la escuela. Es como el intro, es el intro de una serie, o sea, imagínate conmigo el intro de una serie. Ahora tengo que recoger todo esto, güey. Ya mis amigos me han visto con el mismo cuello de tortuga y la misma blazer siempre, güey. Entonces, esta es como la única combinación que no he hecho. Este, ah, un reloj. Tengo un desmadre aquí, no encuentro las cosas. ¡Pinchado! ¿The fuck you do? Tengo una plancha. Creo que esto fue el disfraz de Harry Styles, güey. Este... Está mal, pero no pasa nada, güey. Eh, ya está. Creo que ya estamos, güey. Solo falta el cabello. Acompáñenme. Ese es un chiste local, güey, que nadie va a entender. Perdón. Es que no me quiero. Últimamente me he estado cuidando mucho el cabello. O sea, de que me salgo de bañar y no me lo toco porque quiero que esté... O sea, quiero que esté saludable, ¿sabes? Porque tal vez si me lo pinto. Pero no sé, güey. Chance y no. Chance y sí. Puede ser. Todo puede ser posible en esta vida. Se tiene que secar la acera, güey. Güey, así siempre bailo en las pedas porque así bailan las señoras en las bodas, güey. Es una sí. Güey, sí me siento muy formal. No sé, siento que estoy a punto de ir a una conferencia. Una conferencia de los Illuminati para destruir al mundo. Qué ganas de ser parte de los Illuminati, güey. Y estar sentado al lado de las Kardashian. Imagínate, güey. Es que qué es esto raro que se hace aquí, güey. Mi cara. Es eso, güey. Listo, creo que ya, güey. Güey, me siento súper mal porque sin querer le dije a Kenya a quién le iba a tocar a ella del intercambio. Pero sí, me acabo de acordar. Y de hecho, Kenya me odia ahorita por eso, güey. Ya son las ocho. Fuck. Ok, Kenya ya va a venir por mí. Ya estoy listo, güey. Me peiné. Me alisté. Se preparó. Se puso linda. Su amiga llamaba. Literalmente es como mi situación ahorita. O sea, me preparé, me puse lindo y mi amiga me llama. Ya me voy a callar. Bye. Eh, 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 eh. Vamos a la cena. Me voy a poner pedón. Me voy a poner pedón. Espacio. Espacio. Péguense. Tiene comida, eh. Ya la voy a descubrirnos porque tiene comida. Y el gerente, ¿y el gerente dónde está? Está bien. Vamos a ayudar. Ok, ¿en qué ayuda? Toma, guapo. Eres de las dos. La madre, eres el niño que se queja de todo. Sí, cierto, yo te quiero, yo te quiero. A ver, sírvele así como gourmet. A ver, ¿cómo se sirve? No se fue. No. Güey, soy la tía que graba en los eventos, perdónenme. Ay, tía. Parece que tengo un pedazo de comida aquí. Bienvenidos a nuestro mukbang de pasta de pollo. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! 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 Grábalo y súbelo y quema en loco. ¡Fuck! 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 Parezco Chucky, ¿qué pedo? ¿Tienes la vida? No, hay que decir palabras, ¿no? No, eso es talín. Sí, sí, sí. Pero, no, no. Me voy a llenar el tanque, si no. Es mío, ¿eh? Mira, parece que estoy adentro del oso. Don't be shy if it's the war. Saberidad por estar fuchando. Ay, sí somos muchas, güey. Sí somos más de 10 personas. Tienen que decir primero palabras bonitas en la puerta. ¡Ay, ya, no mames! Y yo me gusta la cualidad de esto. Oh, ok, ok. Y nosotros tenemos que adivinar quién es. ¿Tienen que adivinar quién es? Sí, sí. Tres cualidades y dicen quién es. Tres cualidades y tres... Tres cualidades y dicen qué es. ¡No, no! ¡Ciclo de efecto 5! ¡Dos, tres! Es una persona muy noble. Yo. Una persona muy divertida. Una persona que... Pues todos. Todos lo extrañamos en un momento cuando no está. Todos. ¡Valder, valder, valder, valder! ¡Valder! Una persona que... Muy grativa, yo diría. Robo o Alexis. Sí, pues. Debes ser una persona que... Aprecio mucho, a pesar de que lo veo un poco. Pero lo aprecio mucho. ¿Yo? Dos. Tres. ¡Alexis! ¡Fierce! ¡Hasta! 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 ¡Un árbol! ¡Ah! Todavía me enseñé. ¡Ah! ¡Ah, neta! He empezado aquí. ¿Cómo se llama? Es la que terminó. ¿Cómo se llama? voy a llorar wey ay si la conocen wey si la conocen a huevo ah this bitch son las 3.49 de la mañana buscándote amor escucha por favor la lasaña que hice nadie se la comió wey es que neta fue tanta comida que ya ni siquiera nos acordamos que yo traje lasaña wey recalentado a ver que te quedo wey buenas noches a los cederones de push lasaña de horse esta necesita sal con más condimentos salud pero ya no lo puedo comer voy a explotar salud